¡Métale el cuerpo a la lluvia! ¡Vamos! Una escalera al cielo yo ando buscando Pa' apoderar de los sueños los desenhaños Y un malojo de calma que hay en mis manos Pa' que mi pueblo suba sin desamparos Olvidando el olvido, pobreza y llanto Que es el papel de estrellas que ande cantando ¡Vamos a que echa pa' allá! Te han de trepar seguro almas obreras Que murieron sembrando semillas nuevas De sudor, grito, poesía, de carne y tierra Yo te quiero de quebracho, de gana y sueño Hecha por un changuito, cual lunas lleno De esos que hay en mi mano, raza y silencio ¡Vamos aquí! Con la misma madera que nos robaron Con los miedos olvidos que nos dejaron Soy astilla de un pago que anda cantando Yo la quiero pa' mis hijos Pa' cuando viaje Peregrino otro mundo Cuando me abracen Los brazos de esa amada Que me acompañe, mi amor Una escalera sacha, pero segura Que se lleve los sueños, las amarguras Lo que es real que muere, tras de la luna Yo te quiero de quebracho, de tanda y sueño Hecha por un changuito, cual lunas lleno De esos que hay en mi mano, raza y silencio Por eso mi chacarera es terida A pesar de la lluvia